Bien, comenzamos con el poder en tus manos, elecciones 2018. Hay mucha expectativa porque este viernes 7 de septiembre se van a cerrar finalmente las listas y vamos a conocer quiénes son los candidatos a las distintas plazas distritales y regionales en nuestro país. Para hablar sobre este y otros temas de coyuntura electoral se encuentra en los estudios Diana Escobar Alarcón y es jefa de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. Diana, buenos días. A ver, quisiera un balance general del número de candidatos que en estos momentos, antes obviamente de la fecha de cierre de las candidaturas, de las listas, están disputándose las alcaldías, los gobiernos regionales, solamente en Lima y Callao. ¿Y cuál es el comparativo con relación a procesos electorales anteriores? Si es que esa cifra ha aumentado o se mantiene. Bueno, tenemos 113.665 candidatos presentados a nivel nacional. Esas candidaturas compiten por tres niveles de gobierno, regional, provincial y distrital. A comparación del año 2014, por ejemplo, tenemos un aumento de 7.601 candidatos. Entonces, estos siguen aumentando elección tras elección. Actualmente hay alrededor de un 87% de candidaturas inscritas a nivel nacional. Como lo he mencionado, hasta el 7 de septiembre se cumple el próximo hito. Es la fecha límite de exclusión de candidatos por omisión o por falsedad de información en su hoja de declaración jurada de vida. Cabe resaltar que hasta un día antes de elección, inclusive, si es que el jurado electoral especial toma conocimiento de alguna sentencia condenatoria, inhabilitación o sentencia por interdicción, puede ser también excluido. Este es un problema, porque no solamente, digamos, tiene que ver la trayectoria o el procedimiento que ha seguido el candidato, sino también los miembros de su lista. Porque uno al votar, digamos, no es como para las elecciones presidenciales donde existe el voto preferencial. Uno puede votar para un candidato a la presidencia y para otros al Congreso. Aquí no. Aquí uno vota por todos. Y puede ser excluida, si se excluye la lista, también son excluidos todos. Bueno, por ejemplo, si estamos a nivel regional, por ejemplo, si es excluido el candidato al cargo de gobernador, automáticamente también es excluido, por ejemplo, el vicegobernador. Pero si fuese al revés, por ejemplo, si el vicegobernador es excluido, no genera la exclusión del candidato al cargo regional. ¿Y qué sucede en esa situación? Bueno, se excluye nada más. Recordemos que hasta el 19 de junio, si es que un candidato era excluido, podría haber sido reemplazado. Pero ya como venció el plazo, ya no hay manera de que... Simplemente no entraría con vicegobernador. Exacto. Sí. Eso lo definen los reglamentos. Está bien estipulado en cuáles son los supuestos que se excluye y cuáles son los factores que han influido en el incremento del número de postulantes. No sé si, por ejemplo, el hecho de que algunas autoridades puedan reelegirse tiene que ver con esto o qué otros factores hay en este incremento. Sí, recordemos que la reelección está prohibida en estas elecciones. Pero bueno, en todo caso, la cantidad de aumento de la población electoral también podría haber significado un aumento de presentación de candidaturas, ¿no? De determinado caso en concreto. Hay un dato que me parece preocupante. El 78% de las denuncias que recibe la Contraloría son contra los gobiernos locales y regionales. Entonces, esto implica que hay muchísimos candidatos que ahora tienen procesos judiciales abiertos y algunos incluso con sentencias. ¿La resolución de estas sentencias puede generar la exclusión del candidato? ¿Cómo se procede en el caso de las exclusiones y qué mecanismos hay, digamos, para impedir que un candidato con una sentencia pueda acceder al puesto? Bueno, la sentencia tiene que ser firme, consentida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿En última instancia? Sí, en última instancia que ya no cabe recurso de impugnación. Actualmente el Poder Judicial ha reportado aproximadamente 2.200 casos de candidaturas con sentencias. Estos van a ser evaluados por los jurados electorales especiales, que son los órganos que administran justicia electoral en primera instancia. Y si están disconformes pueden ser elevados también al Pleno de Jurado Nacional de Elecciones, quien define. Si un candidato no reporta que tiene esas sentencias o esos procesos judiciales, ¿puede ser excluido por mentir en ese sentido? Exactamente. Esa es una causal de exclusión. Precisamente hasta este 7 de septiembre es la fecha límite para excluir a estos candidatos que hayan informado, omitido la información o hayan en una falsedad de información. ¿Y tienen algún balance sobre cuántos han sido excluidos hasta el momento por esa causal? Estamos cerrando las cifras al 7, vamos a tener la cifra oficial el día 8 de septiembre a primeras horas del día. Hablando justamente de la posibilidad de exclusión de candidatos, se ha presentado un caso, se lo consultaba yo antes, con el señor Reyardo. Hay, al parecer, copias o plagios en su plan de gobierno. Él dice que no hay plagios, bueno, en fin, las excusas que él presenta. Pero no sé si es que la ley establece, escuchaba ayer que no, pero quisiera una palabra autorizada como la suya, si es que justamente el consignar textos sin citar la fuente, o sea, plagiar en un plan de gobierno, es causal de exclusión para un candidato. Bueno, las causales de exclusión están delimitadas en los reglamentos, que es por omitir información o falsear información en la declaración jurada de hoja de vida. Concretamente, en este caso, tengo entendido que el día 10 de septiembre, el Tribunal de Honor ha citado al candidato efectos de realizar las indagaciones correspondientes. Entonces, no hay registro de amonestaciones vinculantes, en todo caso, no hay antecedentes, pero este no es un motivo de exclusión. Es como lo vuelvo a repetir, las causales están definidas en el reglamento. Lo cual me parecería, a ver, permíteme una opinión personal extraña, porque, bueno, en ese caso cualquier candidato podría presentar cualquier propuesta, copiar, porque eso es una especie de robo intelectual, si me permite el término, y presentarlo como si fuese un plan original. Eso también, de alguna forma, es engañar a los electores. Podría considerarse como una falta de ética, pero de pronto no adelantemos su opinión, porque es necesario también escuchar. No, no, estoy hablando en términos generales, obviamente no, no, o sea, como un ejemplo, ¿no? Sí, definitivamente, pero las causales de exclusión están delimitadas. ¿Y qué tan complicado es para el elector que existe esta gran oferta, entre comillas, de candidatos? No sé si esto permite a un elector conocer bien a los candidatos, no solamente el tema de la hoja de vida, sino el plan de gobierno, antecedentes, porque hay una dispersión tal de candidatos y de votos que eso es, o sea, es muy complicado. Precisamente desde el Jurado Nacional de Elecciones se viene promoviendo al electorado a que se informe debidamente, ¿no? A acceder a los planes de gobierno, a comparar las propuestas que ofrece para efectos de ejercer un voto consciente y responsable. También hay, digamos, investigaciones dentro del Jurado Nacional de Elecciones hacia las hojas de vida. Más de 4.000 incidentes reportados. ¿Cuáles son estos incidentes más frecuentes? Y si estos pueden también generar un proceso de exclusión o de tacha. Sí, bueno, la hoja de vida tiene distintos rubros que son fiscalizados por la Dirección de Fiscalización, el cual si registra algún tipo de inconsistencia, como lo mencionábamos hace un momento, falsedad de información u omisión de bienes, rentas, podrían ser, son levantadas como unas incidencias y pueden ser motivo de exclusión. Para terminar la pregunta, ¿ha sobrepasado este número de candidatos las capacidades del Jurado Nacional de Elecciones para poder evaluarlos? Porque tenemos 4.000 incidencias en la hoja de vida. De ahí tenemos los procesos y las sentencias judiciales, el análisis de las listas, el análisis de las candidaturas individualmente, las tachas. Digamos que cada proceso implica una sobrecarga para ustedes. ¿Se ha sobrepasado, digamos, la capacidad del Jurado en estas elecciones ante la avalancha de candidatos que tenemos? Bueno, la carga procesal definitivamente es elevada. Pero proceso tras proceso el Jurado Nacional de Elecciones soporta este número proyectado. Pero tenemos un equipo conformado por todas las direcciones y de todo el Jurado Nacional de Elecciones, de luego los plenos. ¿Hay 30% más candidatos que las elecciones pasadas? ¿Hay 30% más personal del Jurado Nacional de Elecciones? Sí, se ha tomado en cuenta también para la contratación. Eso ha sido el momento de la planeación de este proceso. ¿Y qué tal control se ha hecho en el tema de la entrega de dádivas, regalos? Es muy común ir por las calles y ver a personas que trabajan con algún candidato ofreciendo el oro y el moro. No sé, entrega de polos, hasta de productos alimenticios. No sé qué tanto se ha controlado eso ahora porque evidentemente hay un propósito de evitar esta situación, esta práctica. Pero sin embargo uno lo puede ver, como decía, a simple vista en las calles de Lima, en parques, en fin. ¿De qué manera se ha efectuado este control? Bueno, a nivel nacional tenemos personal desplegado, los fiscalizadores que realizan esa labor permanente. El Jurado Electoral Especial de Arequipa es el que registra la mayor cantidad. ¿Cuántas tiene? Aproximadamente en total son unos 40, no más de 50, 46 aproximadamente. ¿Y en el caso de Lima y Callao? En Lima y Callao no se ha registrado una cantidad significativa. Y por ejemplo, yo veía ayer, y esto también tiene que ver con el tema de los tiempos que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, el candidato Luis Castañeda Pardo, en su cuenta de Twitter, denuncia que hace dos meses ya se había verificado un error en su patrimonio y hoja de vida. Y hasta ahora no hay respuesta. Y habla, bueno ya, no sé cómo tomarán esto, cuidado con el fraude. ¿Cuánto se toma el jurado para resolver situaciones de esta naturaleza? Porque repito, el reclamo de él es evidente, ¿no? Habla de fraude. Bueno, el esfuerzo es permanente a efectos de cumplir los plazos del cronograma electoral. Es lo que se reportan las datas, cada jurado electoral especial emite sus estadísticas en forma diaria, que es actualizada en la plataforma electoral. ¿Las resoluciones? Sí, todos los pronunciamientos que emite son publicados y están al alcance de la ciudadanía en general. ¿Pero están dentro del proceso, del plazo establecido por ley? ¿En la resolución? Este 7 de septiembre se cumple un hito más. Y definitivamente sí es el esfuerzo permanente para el cumplimiento de las plazas. Muchísimas gracias. 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 Muy amable por su presencia aquí en los estudios de RPP 751. Pausa, Alejandra. Hacemos una pausa, ya volvemos. Gracias. Gracias.